Quiero amanecer Enredado entre tus cabellos Desando tu cuerpo Previendo tu piel Quiero el rayo de luz Que la vida le dio Para siempre a tu voz Y en abril se esclavo Quiero amanecer Embriagado de andar Retotando tu cuerpo Ven acá en el rincón Alucinando tu luz Metido en tu piel Quiero amanecer Embriagado de andar Retotando tu cuerpo Ven acá en el rincón Alucinando tu luz Metido en tu piel Así dentro de amor Quiero tu luz Quiero verte en mi cabello Como antes lo hacías Quiero tu luz Y que mis labios Se ingrespen con los tuyos En beso de amor Quiero tu luz Quiero morir de un infarto En un momento de amor en piel En un momento de amor Cuba cristina Subtítulos no sonido Todo tu amor me gusta, me mata Todo tu amor me gusta, me mata Todo tu amor me gusta, me mata Todo tu amor me gusta y todo tu amor me mata Todo tu amor me gusta, me mata Como ha pasado el tiempo y yo sigo pensando en ti Todo tu amor me gusta, me mata 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 Sabes que te quiero, si, si, sabes que te quiero, mi amor Todo tu amor me gusta, me mata Oye vida, para amanecer contigo tengo Yeah Quiero amanecer enviagado de andar retortando tu cuerpo en cada ritmo Alumbrando tu luz, de ti y mi piel Haciendo de amor